Nuestro talento joven de hoy, nuestro talento nuevo, es una dama, muy buena moza, un regalo para los varones. Un aplauso, por favor. Y ella tiene ya experiencia en distintos programas de televisión, ella fue la ganadora de una etapa de Amigos Siempre Amigos el año pasado, y hoy nos viene a entregar hermosas canciones. Recibamos con un gran aplauso a Teresita Herrera. Báilame De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. Báilame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Báilame Báilame De vez en cuando siento enloquecer. Báilame De vez en cuando siento enloquecer. Báilame De vez en cuando siento enloquecer. De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar. Báilame De vez en cuando pienso cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás. Báilame Báilame De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber. Báilame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Báilame Báilame De vez en cuando siento enloquecer. Báilame De vez en cuando siento enloquecer. Báilame Y esta noche quiero más que me abrazas fuertemente y en tus brazos soñaré que el amor es para siempre. Y quien te enumbre es un rayo de luz. No se vuelva a los dos, dignos atrapados en un juego de azar. Tu amor es una sobra para mi libertad. Ya nada puedo hacer y no logro escapar. Te puedes sobrepolvular, te puedes callar. Y así te tengo que amar. El tiempo acaba de empezar. El tiempo no termina. Érase una vez una historia feliz. Y ahora es solo un cuento de horror. Ya no puedo hacer eclipse total del amor. Eres una vez una hazaña a vivir. Y ahora ya no tengo valor. Nada que decir eclipse total del amor. Guida todo La luz Tudo Que te enumbre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video